¡Bim, bam, bam, bam! Juliana, una chica que lleva chicas y chicos en el corazón. Nos vas a recordar a qué estás dedicada en este momento, Juliana. Bueno, yo soy periodista, entonces me encanta saber todo lo de las noticias. Y sobre todo me gusta la información cultural, lo que tiene que ver con el teatro, con la música, con el cine, eso es lo que más me gusta hacer. O sea que eres una chica muy talentosa. Pues todos los días trato de aprender un poquito porque siempre tenemos muchísimo por aprender. Nosotros también pensamos como tú. ¿Y tú qué piensas de los valores, Juliana? Pues que son lo más importante porque esos son como los cimientos de nuestra vida. Si no tenemos valores, no tenemos cómo construir el edificio que vamos a hacer. Entonces los valores es como las bases de todo. Y tú que has estado en tantos lugares y que has hecho cosas tan maravillosas, ¿crees entonces que las chicas y los chicos que nos observan deben preservar los valores? Claro que sí. Ustedes tienen que velar por ser unas buenas personas y nutrirse en buenos valores. Honestidad, integridad, amor, alegría, entusiasmo, responsabilidad. O sea, entre más valores le echemos a nuestros cimientos, pues como mejor va a ser el edificio. Para ti que eres una chica tan hermosa, exterior e interiormente, ¿qué crees que es la belleza? Y si todos debemos cultivar nuestra propia belleza. Yo también tengo mi belleza. Pues yo pienso que la belleza es tener el corazón contento. Si uno tiene el corazón contento, se le nota. Y ya, y es lindo. Es lindo porque está feliz. Rico, Juliana. Te agradecemos mucho por haber estado en Bim Bam Banda News, las mejores noticias. Chao, Bim Bam Banda. ¡Las mejores noticias! Mi familia es única, divertida y diferente. Estamos locos de remate, pero unidos para siempre.